No, ya te conté que ese yo cuando en el viaje la gente preguntó en el free shop y no lo contestaba, entonces dice, está agotado, ese es muy exclusivo, entonces estaba diciendo la vendedora, es tan exclusivo que vienen pocos frascos y vuela, ¿cómo es la caja, el estuche de Odelaucón, Alfredo? Tiene forma de banana, sí, 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 de plata, no digas, sí, dorado, totalmente, de oro, totalmente, efectivamente, qué impresionante, banana de oro, totalmente, el otro día escuché que lo promocionaban en el luso, hablo de Odelaucón, ahí metió un canje ahí, ¿no? Claro, claro, y obviamente padre... Porque por ahí el changuito tiene que hacer muchas cosas en el streaming, claro, transpira mucho, claro, totalmente, entonces, un momento dice, para oler bien, Odelaucón, y la banana de oro viene en una caja también, sí, la tenés que pelar ahí, sí, sí, así me dijeron, efectivamente, que se deshoja, se deshoja cual plátano maduro, ¿no es cierto? Mirá vos, y ahí aparece con toda su fragancia, qué packaging temático, es temático, efectivamente, Y vos lo podés guardar, una vez que sacan la cáscara, es, en la ladera lo guardás, porque también... En la ladera, dice, me muero... Emana el periódico, tiene y ya está impregnado el periódico, ¿no es una cosa? El aroma de los periodistas republicanos, ya se lo vendió Pablito Rossi, ese es el eslogan, el aroma de los periodistas republicanos, Eduardo, toda la nación... Y vas a sacar una versión, con transpiración, una gotita de transpiración, todo de tu frente... ¿Y vas a sacar la versión femenina o no? Papá, sería buenísimo, me encantaría, tenés que trabajar en eso, claro... Voy a sacar tu pegacho, Cristina, dame con un pelo, ya, con eso hacemos fragancia... Sí, sí, sí... Es muy bien, es un conocedor, mirá que la gache, todo eso, calino, ácido... Sí, ahí veía una película tremenda, ¿te acordás? El problema es que vamos a tener un programa con el nombre, ¿viste? Porque van a leer Cristina y no van a entender... Claro, claro... No, pero puede ser... ¡Pérez! ¡Pérez! ¡O de Pérez! ¡O de Pérez! Me gusta, eh, me gusta el... Muy bueno, claro, está bueno... Me contaban, además, los que lo vieron, que junto con el... Que además el estuche, que, digamos, el vidrio... Sí, ah, el vidrio... Que, digamos, es de vidrio, de un vidrio muy especial, casi a porcelanado... ¡Ah! Porque impide que se evapore en todo momento, igualmente que el tapón... Claro... Porque, digamos, para que se... para que persevere la fragancia total... La esencia... Es muy vaporoso, es muy vaporoso... ¿Y no tiene en ningún lado ninguna plumita de halcón? ¿O sí? No, la pluma es con la que firmo mi colon... Claro, claro... ¿Le doy mi palabra? Sí, sí... Pero cuente, Alfredo, estuvo teniendo problemas con las importaciones, con los emprendedores... Y ahí es un problema, porque ya no damos abasto, porque requiere de mucha transpiración de periodistas republicanos... Claro... Y yo no voy a ser el único que transpira, que no... Entonces necesito... Mucho, claro... Aporte... Una masa crítica, sobre todo porque la demanda internacional aumenta... ¿Y ahora vas a hacer alguna variación para el invierno? ¿Y con el tema...? ¿Para pasar el invierno? ¿Qué pasa, Cristina, que tengo que hacerlo sudar todo? Ajá... Y después... ¡Qué asco! Bueno... ¿Por qué la calefacción, Alfredo? Claro, claro... Está muy complicado... El tema de los insumos está muy complicado... Sobacos ajetreados son esos... No te presto mi botella... Me contaron todo el proceso de destilación... ¡Ah! Por... ¡Qué asco! Realmente se licuifica... ¡Ah! ¡Ah! Se licuifica... Hay dos versiones... Sí... La... O de Cologne... O de Coilette... Y Parfum... Exactamente... Hay una que es más... Se cura rápido... Más popular... Más popular... Una se cura rápido... La otra otra... Yo lo produzco a la mañana... Hago bicicleta... Ajá... Ahí... Sí... Entonces ahí... Sí, sí... Esas glándulas sudorípanas... Efectivamente... Sudorípanas... Efectivamente... No es... Digamos... Es biológico... Sí... Sí... Y autodegradable... Claro... Es ecológico... Es ecológico... Es natural... No daña el medio ambiente... No daña el ecosistema... Ni la capa de ozono... Pero y no tiene químicos... No tiene químicos... Claro... Es conservante... No, nada... No fue testeado en humanos... Totalmente... No... Claro, es casi tan puro como el ciclo de la fotosíntesis esto... Sí, claro... ¿Entendés? Sí... Y oxigena... Por ejemplo... ¿Qué efecto tiene lo de Leuconsi si lo ponemos a Grabois? Claro, claro... No... Le sale sarpullido... Le da alergia... Le da un... Locura... Locura... Se pone a trabajar... En serio... No... Es terrible... Claro... Y la llama a Cristina para pedirle disculpas por toda la barbaridad... Sí... Claro... Se pone republicano... Perdóneme, señora... Muy bien... Mirá... Se vuelve a ser... Un monaguillo, pero... Totalmente... No un... No una especie de... Igual ayer descubrí que... Se vuelve una persona seria... Los dos que se me enojaron cuando se enojan... Bernie y Brabois... Me empiezan a decir señora Pérez... Sí, sí, sí... Ah... Es muy bueno... Eso es muy bueno... Se calientan y empiezan... Señora Pérez... La puta de hoy... Muy bueno... Porque vos mantenés tu apellido... Muy bien... Vos... No sos de nadie... Nadie... Eso está muy bien... Muy bueno... Muy bueno... Es de sí misma... Cómo no es de nadie... Es de ella misma... Porque estamos acostumbrados... Uy... A Cristina Fernández de aquí... Claro... Estamos acostumbrados a eso... Claro... Para no pegarse el gobierno... De Alberto Fernández... ¿Qué se puso? Cristina Kirchner... Sí, sí... Ella es ahora Cristina Kirchner... No señora... De primero es Fernández... Soy lo que me hace y me antoja... Totalmente... Me llamo como quiero... Y me tenés que tener un poquito de miedo a mí... Y otro poquito a Dios... Así que por eso... Cristina... Sentite orgullosa... Claro... Nos sosperes... Claro... No sos de nadie... Muy bien... Muy bien... No te compró nadie... Con la firma de Alfredo Leucón... Muy bien... Lo que genera el blog de Leucón... Es una cosa tremenda... Tremenda... Me decían las vendedoras... Sí... Las vendedoras... Hay vendedoras especiales... Hay vendedoras especiales... Ajá... ¿Cómo están vestidas? De monitas... No están... Digamos... Y yo las que vi... Estaban todas platanoideas... Ajá... Platanoideas... En cuanto al color... Platanoideas... Y lo venden como... Agua republicana... Agua de color republicana... O de república... Sí... Ayúdenle... Y aquí me meten francés... Exactamente... Y bueno... El blog es una persona... Totalmente... En los distintos idiomas... En los cuales va apareciendo... Claro... Entonces... Este es el agua republicana... Sí... Que se va aplicando... Porque tiene una proyección internacional... No es cierto... En suero debe ser jodida... La Mabel es en recoles... Están vendiendo... Sí... Y Mabel... Mabel... ¿Qué contás? Estamos acá... Abajo lo de revolución... Viva lo de Leucón... Ah... Mirá... La Mabel es... Un versículo... Ella es la vocera de las Mabeles... Totalmente... Totalmente... ¿Y por qué gritarás? No... Claro... Claro... Porque Mabel está con un megáfono... Claro... Te vemos siempre, Alfredo... Te vemos todo... Están en la esquina de la biela... Claro... Claro... ¡Sos un genio, Alfredo! Y con las cacerolas en la mano... Por las... Sí... Unas nuevas... Nelson te amamos, Nelson... No... Son unas cacerolas nuevas... ¿Qué opina de lo que le pasó a Bernie Mabel? Claro... No... Mabel lo critica... Lo critica... Lo critica... Lo critica... ¿No? Mabel es... Cuidado... Mabel, ¿cómo lo ve usted al tema este del hartazgo? ¡Berny cagón! ¡No! ¡Berny recolete! ¡Animate con nosotras! Ahí está... Claro... Se la revanca, Mabel... Es muy bueno... Es porque sí la dijo a Bernie... ¡Te vamos a correr a carteraza! Te dije que no vaya... No... Como la de la reina, ¿no? Claro... Digamos... Ayer fue un hecho dramático... No es cierto... Tremido que nosotros lo repudiamos en la violencia... Bernie, con esta cosa kirchnerista... Lo ha transformado en unas merreír... ¿No es cierto? Y hay un momento donde dice... Una emboscada... Fíjate si no quedó por ahí mi zapatilla... Le dice a uno... La emboscada... ¿Lo ha transformado en un relato con Pirano? Totalmente... ¿Acusando a sectores de Juntos por el Cambio? Sí, sí, sí... ¡Qué vergüenza! ¡Y no se lo uso! Es tremendo... ¡Por favor! ¡Qué poca digreda! El kirchnerismo es una cosa... Es irremediable... Es una cosa de genética... Del invento... De hacer esto un ataque... No, es muy impresionante... Es imperativo... Está subiendo... Te va a ser mal... Está subiendo la indignación... Está subiendo... Es el insumo principal de... Está produciendo el perfume... Se lo cuidó con el esterno... Sí, sí... Ahí me gustó el título que puso Héctor Gambini... Knockout para el mito de Super Bernie... Le puso así... Sí, ahora... Ponele... Pará... Ponele que... Yo decía hace un ratito... Ponele que... Que de verdad... Alguien quiso... No sé... Pergeñé un plan... Para matar a un colectivero... No... Para matar a un colectivero... Para hacerle daño al gobierno... El problema es que no pueden parar a alguien... Que pergeñe un plan para matar a un colectivero... No importa si es un delincuente... Si es de otro partido político... No pueden frenar a alguien... Que se sube a un colectivo... A la madrugada... Y mata a un tipo que salía a laburar... Pero obviamente... Es el problema que tienen... Pero cuando vos ves... Eran tres lumpenes... Vos decís... Pero... ¿Qué idea pueden tener... De quién es Bernie y demás? Luis Juez... ¿Qué piensa de Bernie? Usted que... No anda con vueltas... Si es un payaso... Por favor... Pero... Este muchacho... Que tiene que dar respuesta... De lo que hizo en el departamento de Nisman... Y... Y... Y nadie le pregunta nada... Se pasía a lo más horondo... Por todos los medios de comunicación... Qué vergüenza... Me da... Me da vergüenza... Me da vergüenza... ¿Cómo puede ser... Pobre bonaerense... Sí, sí... Están en manos de este personaje... Lamentable... 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 Es un... No es chiste... Lo buscamos de Cristina... ¿Qué quiere? Opa... ¿Usted, Luis, usa el Odeleucón también o no? No, no... Demasiado extremo para mí... ¿En serio? No, no, no... 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 Por favor... Me tiene que tocar ser de una vez por todo gobernado... Si van a votar algunos perones y también van a votar... Porque yo vengo de ahí... Claro, claro... No, no... No me puede ir para el otro lado... Claro, claro... Este... Este muchacho... Ya estaría renunciado... Usted lo hubiera echado si fuera Ministro de Seguridad de Córdoba... Pero... Que no te quepa la menor duda... Pero... Le pego una patada... Al otro día desayunando con Putin... No... Está lejos... Miren... Totalmente... Pero bueno... Acá... Nosotros lo bueno... Nos tenemos que plantar frente a los humanos... No puede ser... Muy bien... Maestro... No... Che... Va despacito... Que... Miren quién apareció acá... ¿Quién vino? Axel... ¿Qué hace camuflado así? Está pintado como en Apocalipsis... No... ¿De qué se esconde? En serio... ¿Te escondí? Me viene disfrazado de planta... En serio... De planta permanente... Ah... Porque de planta ya lo habíamos visto... ¿Cómo sabe? De planta permanente... No diga... Va viendo el futuro... Va viendo el futuro... La provincia de Buenos Aires... ¿Cómo? En estos años... Sí... Lo que más ha crecido... Así que... Va viendo el futuro... La provincia de Buenos Aires... Pero no... No debería decir algo... Sobre lo que pasó... Qué silencio... Pero no se quiere ir a Capital... Usted ayer no dijo que... Por eso... Me voy a quedar acá... En Rivadavia... En este rincón... Como para ir... Conociendo el barrio de colegiales... Claro... Claro... Y para ir... Aporteñándome... ¿Y qué perfume usa usted? No tengo nada que ver... Gobernador... No tengo nada que ver... El... El... Rexón... Pero... Escúcheme... Qué silencio... Qué silencio... Qué silencio estrepitoso es suyo... No va a decir algo... No lo va a echar... 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 Al funcionario... Qué silencio estrepitoso... No, yo me quedo acá... Soy porteño... Sí... ¿Cómo porteño? Soy porteño... Estoy buscando cobijo... Pero si ayer estuvo con los intendentes... No, no tengo nada que ver... No, no tengo nada... Porteñe... Sí, sí... No tengo nada que ver... No es un poco cobarde esa actitud... De Buenos Aires... No tengo nada que ver... Como la de Bernie digo, ¿no? En ese sentido... Qué fuerte... No, Bernie puso el cuerpo... ¿En serio? Ah, viste que está esa línea, ¿no? Lo conté a George en el programa... Que Kicillof le reconocía... Haber puesto la cara... Para nosotros fue todo un error... Todo un desastre... Kicillof le reconoce que fue ahí... Porque Kicillof no pone ni la cara... Ni la cara... Sí, sí... Totalmente... Borrase la hojita que se le va a meter en el ojo... En la nariz... Increíble... Me hace acordar a Martin Sheen en Apocalipsis... Sí, claro, claro, claro... Si me quieren regar... Sí... Acá me quedo... Claro... Y muy... Y muy... Bueno, tenemos que saludar a la gente de YouTube... Sí... Aplausos... Miguel Orellano... Celeste... Héctor Carta... De 9 de julio... Juan Gader... María Fernanda Bal... Alicia Escaiano... Por supuesto... Y a toda la gente... Y hay oyentes nuevos... No... Hay más de 2.500 en este momento... Siempre el pico es más a mitad del paso... Impresionante... Impresionante... Bueno... En cuanto a voces... Así como lo escuchamos a Alfredo... Queremos escucharlo a Gustavo... Porque hoy es un día importante... Gustavo... Esto que ha pasado... Que es una catástrofe... ¿No es cierto? Gato, ¿cómo la vas a dibujar? La situación de Bernie... Una vergüenza... Ayer estuvimos... Con el ministro... Golpeado... Por la turba macrista... Pero eran los colectiveros... De la UTA... C5N... Funcionó... Como... Un hospital... Pero son peronistas los colectiveros... Estamos para curar a la República... A la República... Sí... Peronistas como... Cristian Ritondo... Sí... Sí... Peronistas como... Patricia Bullrich... De ultraderecha... Sí... Eso... Es lo que son los colectiveros Macri... Los colectiveros Macri... Son laburantes... Son trabajadores... Una vergüenza... No... ¿De qué hablas Gato? Te olvidaste de tus orígenes... Pobre Sergio Bernie... No... Pobre... Brutalmente atacado... Pero eran todos trabajadores... Los colectiveros... Lo pusieron contra la pared... Una emboscada... Cata... ¿Cómo una emboscada? ¿Qué emboscada? Tenían Brutalmente... Un gremio peronista... Un partido peronista... No coincidimos con esos métodos... La matanza es peronista... Nosotros tampoco... Nosotros tampoco... La verdad... No estoy a favor de la violencia... Como si ustedes... Nosotros no... Nosotros no Gato... Tampoco... Al ministro Sergio Bernie... Le puse el alcohol... Por una gasita... Vino con Rajuñón... Claro... Vino con pérdida de masa encefal... No... No... Eso se notó en el reportaje... Bueno... Es que en realidad... Los medios oficialistas... Marcan esta línea... Yo les quiero leer... Tapa de ámbito financiero... Si lo ve Ramos... Si revive... Ve esto y se vuelve a morir... Pobrecito... Arranca... La aberrante agresión... De la que fue víctima ayer... El ministro de seguridad... Sergio Bernie... Y la creciente tensión social... Por el asesinato... De un chofer en la matanza... Esto es... No... Claro... Lo aberrante es... Es la agresión a Bernie... Bueno... El otro es... No... La muerte... No... La muerte de alguien... Que se estaba por jubilar en días... El problema para ellos... Es la agresión a Bernie... Sí... Sí... Por eso ayer hablábamos... Que el tema era la tragedia... De Daniel Barriento... ¿No? Pero todo este fenómeno... Por eso resulta más indignante... Esto de querer... Protagonismo de héroe... Ante esta situación... No... Tremendo... Tremendo... A caballito de una tragedia... De un desastre... Doctora Carrió... ¿Cómo analiza usted... Esta fase del kirchnerismo... Con el Rambo... El Rambo... Caído en desgracia... Bueno... A mí me parece... Chicos... Que tenemos que tener... Mucha tranquilidad... Sí... Porque van a venir momentos difíciles... Y hay que parar... Más difíciles... Más difíciles todavía... Más difíciles... Sí... Miren... ¿Qué le diría usted a Bernie? Si no, no me preguntes... Doctor... Claro... Si te vas a indignar... Porque lo primero que hace es indignarse... No me indigno... Le pregunto... Más difíciles todavía... Pero ustedes van a hacer algo... Para que sean... Más fáciles... Depende del pueblo... Claro... Miren usted... Qué respuesta... Elisa... ¿Y qué le diría a Bernie? Totalmente... Que va a tener un lugar... En exaltación de la cruz... Apa... ¿Para quién? Modelo de baililitas... No... Le va a ser un modelo a Bernie... ¿Qué Rambo? Sí... ¿Un modelo Rambo? ¿Qué diseño le va a ser? ¿Con colores? ¿Vivos colores? Claro... Lo disfrazamos... No hay ningún problema... ¿Con boina y todo? Le ponemos peluca... Miren, miren usted... Para que no le reconozcan... Desfilando... Desfilando ahí... En exaltación de la cruz... Va a ser menos daño... Que en la función pública... Sí, es verdad... ¿Está? Pero lo van a reconocer... Yo le ofrezco una salida pacífica... Está muy bien... Muy bien... Que son muy turbios... Pero mire que es muy amigo de Cristina... Y no va a dejar sus negocios... Yo sé perdonar... Yo sé perdonar... ¿Qué le pasó? Para mí la cambiaron... Yo sé perdonar... Y me parece que le haría falta... Pero para perdonar... El otro tiene que arrepentirse también... Claro... Buen punto... Buen punto... Estoy desorientada, Lilita... Claro... Esperemos que se arrepienta... Claro... ¿Usted cree que...? Lo fundamental ahora es que deje el cargo... La tiene confundida la interna, Lilita... Entonces si está así con Bernie... Sí... Me imagino con Patricia Bullrich... Está todo bien... Ah... Bueno... Yo le iba a proponer a Bernie... Hacer un desfile con D'Alessandro... Es opilante... ¿Y con Bullrich? ¿Cómo está? Acá... Más o menos... Patricia... Pero... Está muy creída... Supieron estar juntas hace tiempo... Le muestra encuesta a todo el mundo... Dice... Estoy arriba del pelado... Pero usted la quiere mucho, ¿no? Como a todos... Yo la adoro... Pero está muy creída... ¿Y le va a hacer algún modelito? ¿Cómo es el modelito que le está haciendo a Patricia? Claro... Está bueno... No, Patricia... Bueno, ella ya sabe todos los modelos... Están ahí en la página de Instagram... Sí... Pero regálele uno... Claro... No... No sea... No porque es un emprendimiento privado... Claro... Pero puede hacer un canje con ella... ¿Se va a sacar una foto con ella? Hay que pagarlo... Claro... Hay que pagarlo... ¿Se ve de vice de Patricia? No, yo soy candidata por la coalición cívica... Ah, tiene razón... No se baja usted... No puede, no... Así que esperemos... Mauricio Macri se bajó... Claro... Sí, claro... Sí, sí, ya lo sé... Y usted, no... ¿Qué aspiraciones en cuanto a porcentaje de votos tiene? Mira, con un 2% me conformo... Y su techo... Pero hace ruido... Sí... Acá están preguntando... ¿Qué opina Víctor Humo 2 Morales? No sé quién es... ¿Víctor Humo? Víctor Humo 2 Morales... Patriota... Sí, sí, sí... ¿Qué opina Víctor Humo? Claro, claro... Víctor Humo... ¿Qué te parece todo esto que se está...? ¿Qué tragedia lo del colectivero y todo eso? ¿Qué payasado de Bernie, no? Yo soy uruguayo... No sé... Pero no te escapes así, Víctor Hugo... Estoy contento de que ahora, posiblemente, en Uruguay vuelva el frente amplio al poder, así que... Te vas, te vas cruzando el charco... Pero vos te nacionalizaste a Argentina... Un país que se equivocó, porque hay que decirlo, lo de Luis Lacalle Pau... ¿Por qué? Fue una equivocación... No, fue un voto... Y ahora va a volver otra vez a votar bien, así que yo me nacionalizo uruguayo de vuelta... No tengo absolutamente nada que ver con esto, no soy kirchnerista... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No soy kirchnerista, no... ¿Y hasta ayer qué fuiste? Periodista... No... Como todos los días... Víctor Hugo, no tenés nada para decir de esta realidad con lo que pasó con Berni... Vos que sos tan elocuente, tan... Claro, claro... No tengo por qué defenderlo... Claro, muy bien... ¿Por qué tengo que salir en defensa? Muy bien, qué bien... Que responda él... Claro... Yo no tengo por qué... Porque defendés ese mismo espacio político... No, claro, claro... Estás muy equivocada, Alejandra... No, no soy kirchnerista... No, no soy equivocada, Alejandra... Claro... Cambió... Claro... Yo no sé si usted será o no que soy periodista, tampoco, señor Bernardo... ¡Uy, qué duro! ¡Uy, qué duro te dio! ¡Te surtió! Aprovechan a decirle a los personajes lo que no le dirían a los reales... Bueno, no sé... ¿Por qué? Tráelo, no te creas... Tráelo... No vendría o no... No te creas... No te creas... Claro... Yo se lo diría... Está bien... Ahí está... Muchas gracias... No de nada... Alejandra... Una sinceridad... Sí... Bueno... Pero entonces ahora... ¿Está bien? ¿Querés hacer terapia? No, no... Yo hago terapia... ¿Alguien más para putear? No, claro... Tengo una larga lista... Tranquilo... No te lo agarrás conmigo... No te lo agarrás conmigo... Pero estás tranquilo... Entré y me pegaron... ¿Para qué? Totalmente... ¿Para qué entro si me pega? Bueno... Bueno, para... Y ahora que te convertiste... Que dejaste el kirchnerismo... ¿Qué piensas de kirchnerismo? ¿Querés hacer un programa acá? ¿Cómo lo llamarías? Claro, claro... ¿O en Radio Colonia? ¿Laural Deportiva? No... No... Pero en La Oral Deportiva ya... No... Tiene que ser algo político... La Reconversión Definitiva... Claro... Claro... Algo así es... Claro... La Oral Deportiva... No... No... Porque ya lo tiene nuestro compañero... No... Converso... No... No... Ese es el libro de Pablo Silvén... Ya está... No... Este es como la... Reconverso... Claro... La Re Reconversión... Lo llamamos a Pablo Silvén... Para que escriba el libro... Sí... Está bueno... Sí... Primero quiero La Oral Deportiva... Claro... En serio... No... No se negocia... No... Román Yuch... Seguramente me va a ceder el espacio... No... Eso es de Román Yuch... Me va a ceder el espacio... No... Otro horario que me gustaría... Domingos de 9 a 12... Ajá... Eso no se toca... Si pasa pasa... De domingo... Ese rucho... Eso no pasa... Ese rucho trajo Víctor Hugo... Mateando con Víctor Hugo... Claro... Mateando con Víctor Hugo... Creo que el público... Si pasa pasa... No le va a caer muy bien... Si agarras... Ya Víctor... ¿Y cuál sería tu primer editorial... Para que te crea la audiencia de Regadavia? Ese público se va... Y llega un público nuevo... Claro... Claro... Está hermosellado... ¿No? Sí... Ajá... El primer editorial... Sí... Va a ser... Sí... ¿Por qué apoyé esto? ¡Ah! Autocrítica profunda... ¿Qué les pasó? ¡Qué fuerte! Y su primer invitado... Al programa... Ernesto... Patricia Bull... ¡Opa! Para mí que se puso de leucón... Esperá... Esperá... Víctor Hugo... Ernesto... Ojo que te tomó el título... Ojo que te tomó el título... Ernesto... Hacelo valer eso... Fue inspirador ese título... Sí... Claro... Claro... 2009... 2009... Sí señor... ¿Te acuerdas que lo presentamos en Entre Ríos? Sí... ¿Estuvimos juntos? Sí... Estuvimos juntos... Sí... Sí... ¿Cuándo fue eso? Sí... Sí... ¿Cómo ves la reconversión de Víctor Hugo? No sé... No me parece ni bien ni mal... Por ahí es... Pero el título del libro es tuyo... Claro... Pero el libro es tuyo... Por ahí es mala... Ah sí... Bueno... Qué sé yo... Eh... A mí no me parece mal que se inspire... Claro... En el libro... Pero el título es tuyo... Que busque otro título... Eh... Bueno... Yo... Eh... Qué sé yo... Eh... Me parece que... Eh... Si lo va a escribir él... Sí... Eh... Pues... Que le ponga el título... Y lo de Bernie... ¿Cómo lo ves Ernesto? Claro... ¿Qué te parece? ¿Bien o mal? Sí... Y a veces me parece muy raro... No le gusta Bernie a Ernesto... No... No para nada... No le gusta... Es un tipo que ya hace rato debería haber dejado el cargo... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Yo voy a preguntar quién lo sostiene... Claro... Y Cristina... Cristina... Eso es lo... ¡Qué pregunta pelotuda hiciste! Claro... Mirá... Mirá... No me parece que... Te contestó... Ahí está parte del problema... Claro... Muy bien... Muy bien... Me parece que... Fue una gran táctica Bernie... Sí... Fue una táctica escénica... Tremendo... Lo tenían listo... Sí... Sí... Ante el avance de la derecha en las encuestas... Claro... Para mí lo tenían listo ahí preparadito para mandarlo de candidato... Ahora con esto no sé... No... ¿El candidato de qué va a ser? No sé... Nada... Me parece bastante complicado... Totalmente... Viste además el silencio de Cristina... Nota que no habló... No tal... Nada... Un silencio ruido... Siempre que hay problemas desaparece... Sí... Desaparece... Viste... Viste que no aparece por ningún lado... Totalmente... Totalmente... En la agenda... Ausente... No tuitea nada... No es algo que no... Bueno... Claro... Muy bien... Muy bien... Es muy sensible ya... En esas cuestiones... No... Te salen dos o tres días con alguna dignataria de la OEA... Hablando de... Sí... De esa raza... Sí... Ahora... A mí me parece igual muy interesante este momento... Porque... Hablamos con Sabina Frédéric... Sí... Ajá... Oh... Justa... Ah... Una eminencia... No... Resolvió todo el... Con esa estaba muy bárbaro de seguridad... No... Pero vos sabés que ella dice que... Justamente que... Sí... Hay un problema de... Mucho autoritarismo de Bernie... Él se lleva puesto... ¿Con Bernie? Sí... Pero ella es la que decía que en el conurbano era más divertido que en Suiza... Sí... Exactamente... Claro... Ernesto... Usted tiene que preguntar a quién está entrevistando... Porque no... Digo... Pasa algo en el conurbano y la entrevista a Sabina Frédéric como si fuera... No sé... Claro... Con eminencia... Como si fuera Giuliani... Perdón... Me pareció un testimonio importante... Sí... Pero... ¿Qué hizo? ¿Qué cocarda tiene Sabina Frédéric? ¿Qué logro? Justificó el delito prácticamente... Claro... Si se ganó una beca en Europa, mamita... Y otra becaria... La ministra de la liberación de presos... Una de las pocas ministras de seguridad que no era de derecha... Entonces me parece interesante... Claro... A usted le cae bien porque es antropóloga... Sí... Pero no tenía ni idea del tema... Bueno... Pero a usted le gusta... Lo que pasa es que a usted le gusta un ministro de seguridad que entre con... No... 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 Pero que meta en cara a los chorros... Sí... Un ministro que sepa... Que no justifique a los chorros... Claro... Claro... Y hay algo también muy significativo ayer... Sí... Es la ausencia de la policía bonaerense... Sí... Claro... Otro tema... Mamita... Va creciendo ese tema... De ese presidente... Y no habla... Y tampoco hubo ningún tuit... Ni nada de... El gobernador solidarizado... Nada... 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 Hubo algún tuit... Mire... ¿Le gusta esa plantita que tenemos allá, Ernesto? ¿Le gusta? ¿Tú sabes que tengo ganas de orinar? No... 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 No quiero... Cuidado... El gobernador... Cuidado que Ernesto se va a acercar... No... No... Por favor... A la plantita... No desenfundes, eh... Qué grosero... Guarda... No sé dónde está el baño... Qué guará... No, no... La plantita no... Porque la... El pasillo, la escalera va... Es un arbolito... Claro, claro... Está desfazado de arbolito... Totalmente... Y usted... Diputado Ritondo, esto... ¿Cómo lo ve ahora? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo sigue esto? ¿Vio lo de Bernie? ¿Le contestó a Bernie usted? ¿Sí? O lo va a llamar... A ver si lo insulta... Como dijo que iba con Bursaco... A Bursaco dice que lo va... Lo va a insultar... A insultar, sí... Claro, por teléfono... Somos todos machos... Claro, claro... Mirá... Claro... Sí... ¿Usted lo fue a ver? ¿Quiere decirle algo? ¿Cara a cara? Lo quiero ver... Cara a cara... A ver si se me anima... ¿En serio? ¿Qué haría cara a cara? Así... Frente a frente... Claro... Tucumana son las... Y le dice que le hicieron una emboscada... Que era todo preparado... Sí... Muy llorón... Bueno, ustedes saben que hoy... Tenemos que juzgarlo a Cristian... Porque hoy en el pase entre Longobardi y Johnny... Le enseñó a Longobardi... ¿Qué significaba? Le enseñó a Longobardi cómo hacer un tucumanazo... Y acá en este pase no lo enseñó nunca... Y porque... Bueno, claro... Que nosotras más somos... Muy... Nosotros ya sabemos... Él tiene que enseñar... Porque... 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 ¿Sabés? Yo le pasé el secreto del tucumanazo... Lo traje de Tucumán... Claro... Claro... Obvio... Ahí está... Sí, sí... No se anima... En el pase de Longobardi no hay tucumanos... No te citó... No te citó como fuente... Acá hay tucumanos... ¿Cómo se hace el tucumanazo? Totalmente... Es un secreto más guardado... Y además tiene que dar la fuente de origen... Mira, me lo enseñó Cristina Pérez... Claro... Porque acá hablan el tucumanazo... Pero no hay tucumanos... ¿Qué es esto? Claro... Pero fue bastante gráfico... Por ejemplo, Leuco sabe del cordobazo... Claro... A mí me parece... Que tenemos que hacer de una vez por todas... Un urnazo... Un urnazo... Y esa es la única forma... Bueno... De sacarlo a esto... Sí... A esto... Por favor... Que reaccione la matanza... Que reaccione... Bueno... Todos esos sectores que votan siempre lo mismo... Se tienen que revelar... Bueno... Tiene que venir ahí... Hasta el momento... En el cuarto curo tiene que venir... El castigo... Hasta el momento no parece que vaya a pasar eso... Bueno... En eso... Siempre vos tirando... No... Yo le digo lo que está pasando... Pero es lo que pasa... Es lo que dicen las instituciones... Ponete del lado nuestro... En eso... No... Pero es periodista... Lo que te veo siempre es que estás haciendo... Siempre comentario... Y dices... Uh... Lo que está pasado... Y bueno... No lo recibe ni uno ni otro... Bueno... ¿Sabes qué? Saco el pasaporte... Me voy a la mierda... No... 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 Cristian... No... Quién es en la pelopía... No... No... La culpa no es mía... La culpa no es mía... Ustedes ya estuvieron y tampoco lo resolvieron... ¿Usted qué perfume usa? Ya que estamos... Le preguntamos al gobernador... Le preguntamos a... Totalmente... Yo sé... Pero no lo puedo decir... Porque es un chivo... Acá no... Ajá... Yo diría uno... Después me lo va a cobrar comercial... Con P... Ajá... Con P... Con P... Sí... Totalmente... Perfecto... Sí... Sí... Yo te digo... Acá no se consigue... Marcaría tendencia... Si lo dicen... Sí... 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 No se fabrica acá... El O del Eucón es... Es autóctico... El O del Eucón es como la soja... Sí... El del P no... Sí... No... Ese... Claro... Ahora nos hagan hasta el dólar tarjeta... Claro... Sí... Mañana anuncios... Mañana anuncios... Sí... Tra... Macepo... ¿Eh? Tremendo... Sí... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Sí... Mira... La cosa va a ser así... Sergio Massa... Que le podríamos preguntar... Porque eligió ese timing... Sí... Claro... Anuncia mañana... ¿No? Este paquete que también... Nuestro compañero Adorni fue describiendo en las últimas 48 horas... Y después se sube un avión... Y se va... Y se va a Washington... Sí... Increíble... Pregúntenle a otro... ¿Viste? Bueno... Sí... Son coherentes... Hacen todos lo mismo... No dan explicación... Entre el 10 y el 14... Que son un montón de días... Sí... Ya viene Pascua... Cuatro días... Y entre el 10 y el 14... El ministro Sergio Massa... Va a estar en Washington... Tratando de... Explicar lo inexplicable... Nuevamente... Estamos en Washington... Y últimamente... Porque tiene mucho que explicar... Cristian... Totalmente... Hace una semana que vino... Le pidió el fondo... Sí... Que acelere... Cosa que nosotros lo veníamos adelantando... Nelson... En Radio Rivadavia... Que acelere... El recorte... La poda de subsidios... Y además... Implícitamente... Metió ahí un mensaje... De la preocupación... Por este... Canje de bonos de lances... Y ahora va a tener que ir a explicar... Las medidas que vamos a conocer mañana... Ministro... ¿Por qué antes de tomárselas? No explica un poquito... Claro... No, bueno... ¿Qué hay que explicar? Todo... Todo... Marzo 7% de piso de inflación... Por ejemplo... Hay que explicar su fracaso... No, no es un fracaso... ¿Cómo que no? Es un lo intenté... Pero no pude... Ajá... Ah, como pudió... No se pudió... Como dice el gobernador... Claro... Pero esto no es para venir a probar si puede... Claro... No, bueno... Es muy grave la situación... Vamos a generar un alivio ahora con la derogación de la ley de alquileres... Si puede... ¿Cómo van a ser para derogarla? ¿Estás seguro de eso? ¿Para poder derogarla? Por decreto... Bueno... ¿Cómo? ¿Va, la suspenden? No... Bueno... Que cada uno arregle como pueda... Es un mamarracho... La verdad que va a terminar siendo un mamarracho... Que cada uno arregle como pueda... Total... Sí... Sí... Si es un acuerdo entre privados... Yo le digo... El que está enojadísimo con usted es el embajador en Brasil... Sí... Bueno... Pero... A ver... Daniel... Tampoco está en la cosa... Claro... No... Está medio afuera... Embajador... ¿Vio lo que acaba de decir más a usted? Usted no está en la cosa... Y preferible... Preferible no quemarse, amigo... Así que... ¿En serio? Yo me quedo bien acá... Usted está preocupado por la suerte de Massa, ¿no? No... Para nada... ¿Cómo evalúa? Suerte tienen que tener los argentinos en eso... Claro... Bueno... Pero usted me dice... Ministro... Si a él le va mal... Nos va mal a todos... ¿Vio? Bueno... A ver... ¿Por qué? ¿Por qué te sumás a la campaña, Daniel... Presidente? A ver... ¿Por qué? A ver... ¿Por qué te sumás vos? ¿Qué diálogo? ¿Qué diálogo? A ver... No... ¿Por qué vos te sumás, Nelson? Ay... Pero no lo tratas de así a Nelson... Me estás limando... Yo no me sumo... ¿Por qué se enoja así? ¿Me estás limando? ¿Por qué lo tomás personal? Claro... Todo toma... La cosa... Usted me está limando... Estamos describiendo la realidad... Ya tengo previsto... Mi locutor va a ser el negro oro... Otra vez... Y mi vocero va a ser Nelson Castro... Ya está previsto... No creo que acepte a Nelson... El negro no sé... Habría que preguntarle... Pero... Pero Nelson no creo que sea vocero de nadie... Yo te ofrezco... Te ofrezco continuidad, Nelson... Vaya a trabajar conmigo... No vaya a depender del rating... Ah... No vaya a depender de esas cosas... Tal vez estoy esperando que... El último reportaje que le hice... Del año 2015... Que me responda alguna pregunta... No me hagas reír... Ahora vas a poder hablar todos los días... A ver... Hagamos la prueba de si responde... Sí, sí... Si responde... A ver... No creo que hay que preguntarle... Embajador... Embajador... ¿Qué piensa de Berni... Lo que pasó con Berni? Bueno... Es una persona de mi estima... Y que... No es tremendo... Es tremendo... No... Si vamos a Salón... Vamos a tardar el tiempo... Hay que ir al off... Cuidarlo... A ver... Espera... Vamos al off... En off... A ver... ¿Qué piensa Berni? Ya tendría que asumir a Alejandro Granada... Epa... Ya... Un hombre que sabe seguridad... Y si no es Tornelli... Que es amigo también... Epa... No, pero con el kirchnerismo no... No va a pasar eso... No pasarán... No pasarán... Imagínese a Cristina... Se prende fuego... No pasa el filtro... Y bueno... Totalmente... Es una idea... ¿Te acordás cuando en la campaña... Inauguraba los Zupa... Que estaban todos vacíos... Chicos... Trump bajo arresto... Sí, sí, sí... Sí, sí... Tremendo... Primera vez que ocurre en la historia... De Estados Unidos... Increíble... Un hecho... Impactante... Impactante... Con el mameluco naranja... Sí, sí, sí... ¿No? Más madera... Sí, sí, sí... Hay que ver si esto... Fundamentalmente... Estaba bajo arresto... Para lectura de cargos... Hay que ver si completara... Llegó el lofer... A Estados Unidos... Yo lo advertí... Sí, sí, sí... El lofer ya está en todo el continente... Impactante... Bueno... ¿Ahora quién quiere irle... Claro... La diferencia es que... Ahí lo... Evidentemente lo arrestan... Sí, sí... Claro... Porque hay... No hay tutía... Imagínate si esto ocurría... A Trump... Porque hay que explicarle a la gente... Lo arrestan por haber utilizado... Plata de la campaña... 130.000 dólares para sobernar a una... Para pagar a la Sormidaña... Exactísimo... Imagínate acá con... 130.000 dólares... No... Para esta gente... ¿Qué es? Un vuelto... Un vuelto... Sí... 130.000 dólares... Sí... ¿Cuántas serían? Sí... Bueno... Y 3.92... Claro... Sí... ¿Cuántas? ¿Cuántas? No... ¿Qué dice el presidente? Me agarró... No... Concentrada... Acá... Qué horror... El tema de la fiesta de Olivos... Claro... Que es más o menos lo mismo... Pero arreglan pesos yo... Tres millones de pesos... Con un crédito... Con un crédito del banco... Dios mío... Es una boludez... Sí... Arreglan... 100 pesos... Y habló... Habló hoy con Biden... De esto que está pasando... Nos reímos mucho... De Trump... Sí... Sí... ¿Ah, sí? Me dijo... Vas a ver que va en cana... Yo le dije... Sí... Claro... Tienes razón... Bueno... Pero entonces... ¿Cómo? ¿Eso es bueno? ¿Y lo de Cristina es malo? No, no, no... Yo le dije... Le va a hacer compañía a Cristina... ¡Ja, ja, ja, ja! Qué cosa increíble... Trump... ¿Y usted traza un paralelo entre Cristina y Trump o no, presidente? Claro... Y son... Digamos que son dos líderes autoritarios... ¡Ja, muy bien! Muy bien... Dos personas que... Violaron la ley... Todo el tiempo están violando la ley... Cometieron delitos... Que creen en una palabra de mi amigo Marcelo Longobardi... Que es la autocracia... Muy bien... Muy bien... La autocracia... Hoy Fernanda Vallejo me dijo que la mejor candidata del espacio es Cristina... Sí... Sí... Del espacio ese, sí... Sí... Porque representa un sector... Este... Por ahí... Con ideas locas... ¿El sector que lo puso a usted? No, no, no... Un sector que... Con ideas locas... Yo represento... Con ideas locas... Claro... Yo represento la libertad... Pero usted fue una idea loca de Cristina, entonces... Mi amigo Biden es la libertad... Yo represento a los demócratas... ¿Van a hacer una coreo juntos? Yo represento a los demócratas... ¿Van a hacer una coreo juntos? Claro... Ahora con estelares vamos a hacer... Con estelares... Una fiestita en Olivos... ¿Y qué van a cantar? Ah, me encantamos... Fuimos... Con... Lo que cantan los estelares... Bueno, están en Narnia... Sí... Publica Gabriela Cerruti... Sí... Después de la muerte del chofer... Sí... Después de lo que pasó con... Con... Con Berni ayer... Sí... Dice... La residencia de Olivos es la casa de todos y todas... Sí... Con música, arte, cine... Visitas guiadas para las escuelas... Y organizaciones populares... También podés disfrutarlo por la TV Pública... Un gobierno de... Puertas abiertas... Con un recital... De Baglietto y Vitale... No... Mirá... Esta noche... Es surrealista... Por eso... Vos lo leés en un libro de... Y subo un video, ¿no? De García Máquez... Pero esto es muy surrealista... Van a hacer una kermés en la quinta de diciembre... Ahora, en este contexto... Sí... En este contexto... Porque no pasó nada... La kermés... Exactamente... Bueno, por lo menos no hay pandemia... Ni cuarentena... Porque ya lo habían hecho... Viste... En la cuarentena... Pero es una cosa increíble... Esta disociación de la... Fíjate que el Presidente de la República... No ha dicho absolutamente nada, ¿no? Además de... De nada, ¿no? Yo creo que se levantan y piensan... ¿Qué vamos a hacer ahora hoy... Para que no se note? Sí, sí... Y todo se nota mucho... Se nota peor... Sí... ¿Viste? Atención porque se vienen más recitales en la Quinta de Olivos... ¿En serio, Carlos? Que adelanto... Carlos, bienvenido... A ver, a ver... ¿Qué más tiene? Buenas era... ¿Cómo estás? Aparentemente, bueno... Fito Paez va a ser una edición del Amor Después del Amor... Mira... Ahí en la Quinta de Olivos... Mira, ¿qué más? Sí, sí, sí... Es uno de los cantantes... Después Elegante... En la Quinta de Olivos... Y después me dijeron que Gabriela Cerruti es muy buena en el karaoke... Es todo ad honorem... Es todo ad honorem... Bueno... Vos sabés, Nelson, que... Yo pregunto... Hay que pagar... No... Cierto habituallamiento... No... La gente necesita... No, no... Los artistas... Y la militancia no se... Los artistas no se cobran... Qué raro que no haya ninguna cantante mujer... Nadie es kirchnerista gratis... Claro... Y albertista menos... Está muy bien... Así que ese es un dato para... Claro... Son como Shakira... No lloran, facturan... Claro, ¿no? Habrá que ver... Es lindo porque van a estar adentro en la Quinta de Olivos... Y... Sí... Con gente que canta... ¿Y cómo va a ser el tour guiado ahí? Claro, claro... ¿Va a ser como la fiesta inolvidable? ¿En serio? ¿Esa película? ¿Qué lugares van a ser del tour? En un momento es... Habilitan shampoo... Claro, todo... Burbujas... Eso tapa todo... Claro... Acá adiestraban a Dylan en la cuarentena... Acá fue la fiesta... Acá fue la fiesta de Olivos... Acá estaba el chino... ¿Te acuerdas del chino? El chino... Exactamente... Exactamente... Sí, sí, sí... Las cosas que pasaron... Acá firmaron el Pacto de Olivos... Sí, claro, exactamente... Acá... Está muy bueno... No... La guía... El tour guide... Acá pasan las noches el presidente cuando trabaja... El tour guide... Acá tocó la guitarra con Santa Olana... Claro, claro... Está muy bueno... Sí... Nunca... Acá gestionó... Esto que le cambió la vida a los argentinos... Acá estuvo Sofía Pachi... ¡No! No... Claro... 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 Cosas de... Qué editorial ayer, Carlos... Cosas de Olivos... Qué editorial... Tremendo, tremendo... Bueno... Atenciones... Tremendo... Gracias a Glorieta que nos escucha siempre... Javier García... También nos manda saludos... Sí... Esperá... ¿Quién más? Alicia Silva... Pablo Vidal dice... Hola, Carlos... Sí... Desde Chile escucho siempre... Mira... Un abrazo para todos en la mesa... Acaba un chiste... Claro... Un niño le dice a la mamá... Mamá, mamá... En el colegio me dicen campana... Ay... Titín... Tú tan tontín... Mira... Es el salón... Sí... Este otro también me tira... Dice... Mamá, mamá... En la escuela... Me tiran con guacamole... Bueno... No te preocupes, Nacho... ¿Eh? Bueno... Veo que les gusta el trazo grueso... Claro... Después no se quejen... Sí, claro... Claro... Sí... Billy Villalba también... Sí... Nos manda saludos... Aide Álvarez... También de Chile... Tras Andinos... Sí... Mirá... Sí... El amigo... Cristian Font... Compatriotas chilenos... Guillermina Fusari... Sí... También... ¿Qué dice? Saludo desde Praia do Forte... Acá con mi marido... Feliz cumpleaños... A Susana, mi suegras... Mirá... Mirá... Se llevan bien... Muy bien... Sí... Un beso a Susana... A ver quién más... Carlos, te saludo desde Bahía Blanca... Excelente tu libro al nudo... Ya me lo leí como medio kilo... Gracias por asar... No me hagas reír... Tanto en los pases de todos los días... Muy bueno... Muy bueno... Bueno, mañana viene Carlos al programa de Marcillo Longuardi... Muy bueno... Te saluda Isa Labela... No, no, no... No, no... Bueno... Cuidado... Isa... Qué información... Muy bueno... Eso habla de su curiosidad... Permanente... Y de tu genialidad, Carlos... Qué bueno... Muy bien... Saludos para todos... Muchas gracias... Sí... Tomy dice... Hola Carlos... Saludos para el pase... Ayer Bernie recibió la Will Smith... ¡Uh! Claro... La piña... Claro, la piña en... Sí, sí, sí... Claro... Sí... Eh... ¿Se estrella un avión en un...? No... No, no... Cuidado... Fíjate bien... No, no... Fíjate bien... Fíjate bien... Federico... Lea antes, previamente... Eso quiere decir editar... Porque a veces se enoja... ¿No? Porque editar quiere decir... Léelo antes, aceleradamente... En lugar de en voz alta... Para... Correcto... Fijarte el léxico... Así es... Por la hora, ¿no? Claro... Bruno Gallego dice... Te escuchamos siempre... Te admiramos... Disfrutamos cada pase... Bien... Eh... Estamos... ¿En dónde? En Puglia, Italia... La Puglia, Italia... Somos Nadia Bruno y Franchina... Bien... Haciendo la ciudadanía italiana acá... Qué bueno... Qué grande, mirá... Nos escuchan... Mucha mer con ese trámite... Sí... Eh... Hugo Coleman... Sí... También nos manda saludos... Eh... Miguel Arroyo... Y... Buen... Ah, mirá este... A ver... Cuidado... Eh... La firma Luna Almohadone... Perfecto... Luna Almohadone... Bien... Solo Dios sabe... Ya que mandaron... Oja, a ver... Oja, a ver... Podrían ver también, sí... A vos también, ¿no? Para el cuarto de los chicos... Sí... A ver... Sí... Ojo... Que... Ah... Mira... Bien... Que no era Odeleucón... No, ahí se te iba a preguntar... Se empezó a sentir por todos lados... Opa... Era indudablemente que alguien se había desgraciado... Ay... Todos miraban buscando al HDP... Claro... Que estaba intoxicando el vagón... Y el olor seguía en el ambiente... Claro, claro... Resistía... Hasta que un pasajero en voz alta exclamó... Bueno, bueno... A no mezquinar nariz... Que entre todos vamos a sacar el pedo... ¡No! 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 ¡No!